Toxla Gutiérrez requiere de la unidad de sus habitantes para poder sacarla adelante, así lo declaró Ángel Torres Culebro, al convocar a simpatizantes y militantes a un encuentro donde recibió el respaldo de la ciudadanía. En TUSTA sabemos todos, en TUSTA se necesita la unidad, se necesita que trabajemos en equipo, yo sueño con el mismo TUSTA que sueñan ustedes, en TUSTA que esté basado en esperanza, en principios y valores, en resultados y en honestidad. A este encuentro asistieron los líderes partidistas que conforman la coalición Sigamos Haciendo Historia y su precandidato al gobierno Eduardo Ramírez Aguilar. Ahí, Ángel Torres describió a la capital del estado como un sitio de tradición, donde la familia es preponderante para la construcción de ciudadanía. TUSTA es cultura viva, TUSTA es cultura viva, TUSTA es principios y valores, TUSTA es tradiciones y lo más importante que tenemos en TUSTA es de donde nace todo el concepto de la cuarta transformación y de nuestro corazón. Nuestra familia, la gran familia ocupeca, que hoy día tiene la esperanza puesta para que ese segundo piso en Chiapas se construya. Por su parte, Eduardo Ramírez destacó que Tuxtla Gutiérrez es una ciudad importante no solo por ser la capital del estado, sino porque en la modernidad le ha llegado. Sin duda, representa no solamente la capital de Chiapas. Aquí en Tuxtla Gutiérrez está asentado los grandes cimientos de la construcción del Chiapas moderno. Tuxtla Gutiérrez es una ciudad que ha desarrollado, pero se ha desarrollado porque ahora vemos mayor inclusión. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.